Este es el postrecito que tenemos preparado para esta semana Una tarta espectacular Mi favorita Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo uno de mis postres favoritos La tarta de la abuela Esas galletas bañadas en leche Con crema pastelera Con unas ganas de chocolate Está impresionante No os lo perdáis Bueno, pues hoy aquí os traigo los ingredientes Del postre tan rico que vamos a hacer Que es uno de mis favoritos Como veis, tenemos unas galletas Una galleta tostada, que puede ser rectangular o cuadrada Como queráis Y por una parte tenemos los ingredientes Para hacer una crema pastelera Leche, azúcar, harina de maíz o maicena Canela en rama, la piel de limón Y cuatro yemas de huevo A la vez también utilizaremos la leche Para bañar un poquitín las galletas Pero solo un poco Y por otra parte tenemos aquí chocolate Y por otra parte tenemos aquí chocolate, nata y mantequilla Que con esto haremos una ganas Como veis, he elegido este molde Es de 20 por 20 Yo creo que quedará bien Pero vamos, según el tamaño podéis elegir vosotros Y podéis echar más galletas o menos galletas Lo que queráis Venga, pues lo tenemos todo ¡Empezamos! Vale, pues ahora ponemos las dos leches a infusionar Esta es la leche que vamos a hacer La crema pastelera Le añadimos La canela en rama Y unas pieles de limón Una vez que empiece a hervir Lo apagamos Y lo dejamos que infusione Y la otra leche es con la que vamos a untar las galletas Le añadimos un poco de peladura de limón Y lo mismo Vale, pues añadimos las cuatro yemas de huevo Le añadimos el azúcar Y le añadimos la harina de maíz o la maicena Como lo queráis llamar Lo batimos Vale, pues ahora le vamos a ir añadiendo Poco a poco la leche Como está caliente Para que no se coje Pero un poquitín Vamos a ir añadiendo la leche Vale, ya lo tenemos bien revuelto Pues otra vez A la cazuela y al fuego Bueno, vamos removiendo sin parar Y una vez que coja el calor Y que empiece a hervir Empezará a espesar Y la tendremos dado Como veis ya va espesando Perfecto, apagamos el fuego Y la tenemos Pues empezamos a montar la tarta Como veis mojamos un poco las galletas Solo un poco Para que nos empapen demasiado Y las vamos colocando Bueno, pues empezamos ahora con la ganache Añadimos Añadimos la nata Añadimos el chocolate Y por último la mantequilla Vale, pues ya la tenemos Fijaos Fijaos que textura queda Buenísima Seguimos con la capa De crema pastelera Seguimos con las galletas Vamos con la siguiente capa La ganache Añadimos el chocolate Y vamos con la última capa De crema pastelera Última capa De galleta Pues vamos con el último paso Le añadimos la ganache Añadimos la ganache Por encima Y ahora ya la metemos en la nevera Por lo menos dos o tres horas Para que se enfríe bien Este es el resultado De la tartica Tan rica Que hemos preparado Fijaros como ha quedado Como se ven las capas Y está buenísimo Me toca probarla Bueno Bueno Vamos a probar Pues esto ha sido todo ¿Qué os ha parecido? Fácil Fácil Compartir 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 los vídeos Para que el canal Siga creciendo Y os espero en la próxima No me falléis Adiós Fácil 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 Fácil